Un programa de los noventas está a punto de regresar. Bueno, toda la noticia te la doy a continuación. Iniciamos. Hola faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo. Me da muchísimo gusto poder recibirlos a primera hora con información fresca, con información importante de lo que está pasando en el mundo de la farándula. Y vamos a iniciar con este regreso de televisión. Estamos hablando, por supuesto, del programa Otro Rollo. ¿Se acuerdan que hace algunos días estos conductores de este programa que fue muy importante en los noventas, fue un programa muy exitoso donde el Canal 5 de verdad es que se vio muy favorecido. Cada martes corría uno para ver Otro Rollo, a ver qué artista estaba, cuál era el monólogo. Y todo lo que rodeó este proyecto. Pues se reunieron y todos nos preguntábamos, ¿y para qué se reunieron? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Van a la televisión? No. No van a la televisión, pero sí hay reencuentro. Obviamente esto ha pegado a la nostalgia. Mauricio Castillo confirmó el regreso del popular programa encabezado por Adal Ramones. En una entrevista a Mauricio, creativo del programa, dijo que es un hecho, sino que será en el formato de teatro. Es completamente distinto a lo que veíamos en televisión y va a ser un show muy nostálgico, pero con mucho relajo. Estamos cocinando. ¿Qué es lo que podría pasar en un show así? Adal, ya basta de monólogos. Esto va a ser un completo diálogo entre todos. Nos vamos a reunir el próximo 22 de octubre para determinar fechas, porque todos están muy ocupados. Y según lo que comenta, hay pocos espacios de teatro en la Ciudad de México que estén disponibles. Todos están muy ocupados. Y pues tendrán que hablar con los Ortiz de Pinedo, con Gerardo Quiroso, con Maurice Gilbert, para que así les asignen un teatro donde puedan estar y, por supuesto, reencontrarse y reunirse. Es parte de la información que ha dado Mauricio Castillo. Suena interesante, sobre todo, pues la cuestión de la nostalgia, ¿no? Yo creo que muchos, si vamos al show, vamos a recordar nuestra adolescencia, vamos a recordar nuestra juventud o hasta nuestra niñez. O las nuevas generaciones podrán descubrir qué fue lo que marcó a toda una generación, porque la verdad es que otro rollo sí fue muy importante en la televisión. Bien por ellos, sobre todo porque en este momento pues todos son realmente figuras muy relevantes. Jordi Rosado es una estrella, por supuesto. Adal, Consuelo Duval, Roxana Castellanos, Mauricio, Lalo España, todos los que compartieron ahí, creo que la mayoría son personajes muy exitosos. Hablando de personajes muy exitosos, tuve la oportunidad de conversar con Natalia Sosa. Sí, Natalia Sosa, esta actriz de teatro musical y gran cantante que participó en el proyecto de ¿Quién es la máscara? En exclusiva platiqué con ella sobre, pues, la máscara, sobre por qué vuelve a coincidir con Yuri, hablando, por supuesto, de las declaraciones de Maca Carriedo en redes sociales, que se burló un poco de ella y que dijo que ya solo le faltaba participar en Pequeños Gigantes. Todo eso, todo eso lo conversé en exclusiva con Natalia Sosa. Vamos a escuchar la entrevista a continuación. Buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Alex, ¿tú? ¿Cómo va tu día? Bien, muy bien. Gusto de conversar contigo, sobre todo porque lo comentábamos el lunes en el espacio que tengo, realmente, pues, nos sorprendiste al formar parte de este proyecto y, bueno, así que un secreto muy guardado, ¿no? Así es, como tiene que ser, porque es más sabroso este servicio de este programa y yo me siento muy afortunada de que me incluyeran en este proyecto, pues, representando al rubro teatral, en específico a los musicales. Y me siento muy afortunada porque pasé una experiencia increíble, me divertí, lloré, bailé, canté cosas que no había cantado antes, pero lo más importante, el poder tener la oportunidad de llegar a un nuevo público por medio de la televisión. Claro, porque además tú estás muy acostumbrada a darle vida a otros personajes, entonces, de alguna manera, eso es muy divertido, pero yo creo que es más divertido el guardar el secreto para tu entorno y que ahora sí que nadie sabía qué era lo que estaba pasando. No solamente todos tuvimos un contrato, ¿no? Pero también era divertido, ¿no? Porque nadie podía enterarse, mi único cómplice fue mi esposo, que pues siempre estamos juntos todo el tiempo, pero de ahí fueron vecinos, amigos, familia, nadie sabía absolutamente nada y era un poquito complicado que recibía yo mensajes de gente que me decía, es que acabo de escuchar a alguien que suena como tú y no podía yo o responder los mensajes o darles la vuelta, ¿no? Pero bueno, eso fue la parte de lo divertido que implica este programa, que es lo que hay detrás de la producción de todo este programa, hay muchísima gente trabajando alrededor de los participantes, cuidando precisamente esos pequeños detalles para que el mejor secreto guardado no se difundiera. Y cuéntame, ¿vuelves a coincidir en un proyecto con alguien que sé que admiras, que respetas, que ella también te quiere mucho? ¿Cómo fue volver a coincidir con Yuri? Pues como siempre una gran sorpresa, siempre tener a alguien que tú admiras mucho es que es gratificante el poder cantarle, ¿no? El poder saludarla y más sorprendida que de yo al darme cuenta que ella sabe muchas cosas de mí, distingue como canto y eso fue padrísimo. Y también encontrarme, no solamente con Yuri, sino con mi tita Rocío Banquez, que fue la Catrina, una mujer que también admiro mucho y que he tenido la oportunidad de poder compartir un personaje maravilloso en el teatro, que es de Isabela. De hecho, estuvimos las tres grisadelas de Dios en este programa, casualmente. Eso es lo divertido, ¿no? El poder coincidir con gente con la que tienes tantas cosas en común, pero a la vez, pues que todo era calladita, calladita. O sea, las quiero, las admiro. Son compañeras de muchas cosas. Te han acompañado en muchos proyectos. Yo me acuerdo que cuando grabaste en el Teatro Aldama, ahí también fue Yuri, ¿no? Acompañarte. Sí, pues yo le pedí que fuera mi madrina, pues era alguien que yo admiraba tanto. Y que yo a veces pido el brinco, ¿no? De salir del teatro a lanzar mi primer disco. Obviamente yo la invité para que fuera mi madrina. Y bueno, de vez en cuando hemos coincidido. Pues es que este medio, en este medio tarde o temprano, todos cruzamos nuestros caminos. Yuri es un espectador de teatro, ha ido a muchas personas que yo he estado. Entonces, yo creo que, pues como somos como imanes, ahí nos vamos encontrando de vez en cuando. La gente luego critica mucho eso porque piensan que ya me meten todos los proyectos y nada que ver, pero ha sido mera coincidencia. Pero es lo maravilloso de este medio artístico, ¿no? Donde puedes toparte no solamente en las alfondras rojas, sino en este tipo de proyectos donde puedas encontrar a gente que quieres mucho, como de Carlos, incluso de Carlos, que tuve la oportunidad de trabajar con él en Bésame Mucho, ¿no? Hace muchos años. Y así es esto, ¿no? Es lo maravilloso de que tarde o temprano nos encontramos todos. Claro, de hecho te iba a preguntar exactamente de esa cuestión de coincidir. ¿Qué pasó en las redes sociales? Porque yo lo comenté en mi programa. Yo sé que tú no eres dejada, que eres una persona de frente, que eres una persona muy honesta. ¿Qué pasó con lo de Maca? Pero pues eso es noticia, mi amor. Yo creo que lo más padre que tendríamos que hablar es del rating que tuvo el programa, de las experiencias que tuvimos nosotros. Habrá gente que siempre va a tener la boca muy ociosa y lanzará cosas, pero yo creo que eso no tendría por qué ser noticia. Digo yo, digo yo. Pero entonces lo que pasa es que como están las redes sociales, y las redes sociales son públicas, ¿no? Claro. Yo lo que te puedo decir es que quien tenga el poder de un micrófono, como es tu caso, como en mi caso, como esposa de figura pública, y cuando manejamos una red social, yo creo que todos debemos ser responsables de lo que escribimos, ya sea etiquetando o no a la persona a la que en ese momento estamos lanzando un comentario, ¿no? Las redes sociales es un instrumento increíble que debería usar para cosas siempre positivas, para hacer demanda de algo que está sucediendo en tu ciudad, en tu colonia, en tu propio país, en tu trabajo. Lanzar un comentario positivo para alguien que ya te acabas de encontrar, creo yo, porque a eso estoy acostumbrada. Y en mi caso a mí me gusta decir las cosas de frente, ¿no? No me gustan los que nada más lanzan venenito porque sí. Pero te digo, hay gente que le gusta eso, ¿no? Y yo no soy así, yo ocupo las redes sociales para algo positivo. Y si tengo algo que reclamarle a alguien, lo etiqueto y se lo digo de frente. Y también te iba a preguntar, vi que tienes un show el día 15 de noviembre y que es un show... Sí, te digo, muy bien, muy bien enterado. Este 15 de noviembre te presento no sola, fíjate que no sola, estoy viendo fotos con grandes talentos como Julio Ponce, Alina Cardoso y Mariana Vargas. Cada uno de nosotros salimos de diferentes espacios de la música. En mi caso yo represento al teatro, Julio Ponce representa a los coros que han trabajado con artistas, Mariana Vargas canta vernáculo. Y estamos haciendo un show que se llama El Vivo y sus intérpretes. Nos presentamos el 15 de noviembre a las 9 y media de la noche en el foro 1869. Vamos a cantar ahí completamente en vivo un repertorio padrísimo, padrísimo, escrito por el señor Juan Gabriel. Está padrísimo, está padrísimo porque el concepto, yo vi el anuncio y se me hace súper espectacular. Y tú en solitario, ¿qué fechas vienen? Fíjate que ahorita lo que estoy haciendo es lanzar cada mes en plataformas digitales material nuevo de temas que he probado precisamente en mis conciertos en vivo. Y ahorita donde estoy recibiendo la llamada estoy en un estudio de grabación en donde estamos realizando la mezcla de audio de un material que saldrá en algunos meses en un disco doble, CD y DVD, en donde la gente va a poder tener el concierto que presenté hace un año o año y medio casi, en el lunario, en el primer lunario, en donde tuve de invitados a mi queridísimo Samu, ex Camila, que me hizo el favor de acompañarme y cantar conmigo deliciosamente. Y también Regina Blandón, estamos haciendo un reto, así que ese material sea lo que próximamente podrá ver el público. Y con respecto a mis presentaciones en vivo, pues ahí ando, ahí ando moviendo mi show en vivo. Es algo nuevo para mí, pero me fascina. Estoy completamente dedicada a eso. Estoy dando una pausa al teatro para dedicarme por completo a mi carrera como cantante. Y estuve con, ensayo con mi banda, busco nuevos arreglos para las canciones que estoy lanzando. Ahorita llego el sexto tema, subido en plataformas digitales. Y todavía faltan otros temas más para completar posiblemente otro disco de 9 a 11 temas. Pues mucho trabajo viene, viene mucho trabajo para ti, como siempre. Es una mujer que no ha parado en chambear, siempre te hemos visto en todas tus facetas. Y pues me encantaría que le digas a la gente tus redes sociales para que te sigan, para que estén ahí al pendiente de ti. Por supuesto, mi querido Alex. Se pueden encontrar en Twitter como arroba Natalia Sosa Diva en Instagram con Y. Nati Sosa MX en Facebook como Natalia Sosa Cantante o Artista. Y algo que voy a hacer es reactivar mi canal de YouTube, pero tenía muy olvidado. Pero muy pronto empezaré a subir contenidos, no solamente del material que estamos subiendo en plataformas, en iTunes, también videoitos hablando de teatro, que son las cosas que tanto me apasionan y de cosas que vamos experimentando en mi vida personal. Esperemos que eso logre hacer una conexión con el público, siempre y siempre con el objetivo de mandar mensajes positivos. Así que estén muy atentos porque muy pronto vamos a reactivar ese canal de YouTube. Perfecto. Te mando un gran abrazo, éxito en todo lo que venga, exitazo, sold out el próximo 15 de noviembre en cada presentación que tengas. Un abrazo fuerte. Ahí te esperamos, mi amor, a toda la gente que te escuche y que te ve. Esperemos que ahí estén. Y acuérdense que en plataformas digitales cada mes estamos subiendo material. Próximamente viene un nerdy romance que va a quedar de rechupete. Les va a gustar mucho. Perfecto. Beso enorme y ya sabes, admiración total a tu trabajo como siempre. Gracias, mi querido Alex. Te mando un abrazote. Gracias. Bueno, pues ahí está la entrevista exclusiva con Natalia Sosa. Nosotros cumplimos sin preguntarle, por supuesto, de algo que habíamos comentado esta semana. A inicios de semana habíamos comentado este pleito cibernético tuitero entre Maca y ella. Nosotros cumplimos y tal como lo digo también en la plática, finalmente es una red social pública y pues hay que comentar de todo, ¿no? Bueno, hasta aquí la información breve del mundo del espectáculo. Te deseo un muy bonito fin de semana. Pásala genial. Y mira, te voy a dejar a través de la pantalla mis redes sociales. Estoy como Alejandro Zeta Radio en Instagram, en Snapchat y también en Twitter. En Facebook me encuentras como Alejandros Show. Alejandros Show. Suscríbete al canal si es la primera vez que pasas por aquí. Y si eres parte de esta comunidad maravillosa, ¿qué te cuesta darle un like? Dale un me gusta. Ándale, dale un me gusta. Me gusta. Me gusta, me gusta. Y en la pantalla te dejo, por supuesto, que fue de Emma Roldán. Gran video, ¿eh? Es el video más visto de los espectáculos en YouTube en la última semana. Tal vez si no lo has visto, bueno, te estás perdiendo de lo que todo mundo está viendo. Dale click ahora. Gracias. 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 Gracias.